Smash Bros. es una o quizá la única franquicia que causa tal cantidad de expectativa y emoción al momento de ser anunciada una nueva entrega. Las variables y métodos por las que un personaje es elegido para el juego son conocidas a detalle solo por Sakura y su equipo, sin embargo en el pasado se ha revelado que variantes como la relevancia dentro de su franquicia, o personajes que están de moda durante el inicio de la producción tienen cierta posibilidad de ser considerados. Pero, ¿qué pasa con aquellos personajes que quedaron en el limbo entre las diversas entregas de Smash? A continuación verás varios personajes que a mi parecer perdieron su oportunidad de estar en Smash, como siempre haciendo la aclaración de que no tengo nada en contra de los personajes mostrados, además de que no estoy considerando DLC en la argumentación pues creo esta es una gran herramienta para introducir personajes pedidos por demanda popular, o que en su momento no fueron considerados prioritarios. Número 1 Hades, de Kid Icarus o Pricing, en el Smash anterior se notó en cierto grado el favoritismo que Sakura y tuvo por esta franquicia después de regresarla a la vida tras una muy larga ausencia. Desde personajes nuevos como Palutena y Dark Pit, conversaciones especiales en el escenario del templo de Palutena en la versión de Wii U, o por ejemplo Smash Run en el 3D es donde hay más enemigos sacados de Kid Icarus, que incluso de Mario, no cabe duda que esta franquicia estuvo muy bien representada en la edición anterior. Sin embargo creo que Hades, fue una oportunidad perdida de introducir a un villano con habilidades tan variadas que no se han visto en otros personajes en Smash. Superfuerza, lanzamiento de energía de literalmente cualquier rincón de su cuerpo, creación de tornados, regeneración, manipulación de almas, entre otras. Hades parece una elección obvia para crear un moveset variado y prácticamente sin restricciones desde el punto de vista de las diferentes fuentes de inspiración que tiene para crear sus movimientos. Hades parecería una buena elección sobre todo para aquellos que quieren ver más villanos en el juego. Sin embargo parece que Sakurai no ha cambiado su decisión respecto a una posible secuela para Kid Icarus, y viniendo de una franquicia que solo posee 3 juegos, parece que el tiempo adecuado para introducirlo a Smash ya ha pasado. Pero quien sabe, si Sakurai aún recuerda a Kid Icarus quizá no sea muy tarde para este malvado y sarcástico personaje. Y en caso de que alguien piense que Hades está en el club de Ridley, al ser un dios simplemente puede cambiar de tamaño. Número 2. Sceptile, durante la época en la que Greninja fue confirmado junto con Charizard como un personaje separado del entrenador Pokémon, muchas personas empezaron a creer, y algunos casi afirmar que era obligación de Sakurai completar entre comillas a los Pokémon iniciales en Smash introduciendo al representante tipo planta. Sceptile fue quien ganó más apoyo entre los fanáticos por la salida de Omega Ruby y Alpha Saphir en 2014, mismo año en que Smash también saldría, estando de nuevo bajo los reflectores debido a que recibiría una mega evolución. En el papel la idea no era mala, sin embargo en una franquicia como Pokémon donde existen tantos personajes de donde elegir, necesitas ser icónico entre los icónicos como Pikachu o Charizard, tener tu puesto casi asegurado al ser parte del grupo de los 12 originales como Jigglypuff, o ser el juguete nuevo para promocionar los nuevos juegos como lo fue Greninja, para tener una oportunidad real. En su momento Sceptile, con todo y la relevancia que traían los remakes, falló en colarse en el juego, actualmente sus oportunidades son bastante escasas. Si además le sumamos que Deciduay el inicial popular de la séptima generación es además un tipo planta, es más probable que veamos a Deciduay que a Sceptile. Pero bueno el mismo Deciduay podría ser víctima y termina siendo reemplazado, por algún Pokémon de la octava generación, la cual ya sabemos es un hecho que saldrá para Switch, todo depende de si esta nueva generación sale este año. Para finalizar con este punto, no sabemos si los personajes que se transforman van a volver o no, pero como veterano hay visores también una posibilidad. Otros Pokémon como Zoroark que en su momento se vio como el reemplazo de Lucario son poco probables por esa misma falta de relevancia. Número 3. Kron, el protagonista de Fair Emblema Wilkenning, no se encuentra exactamente en la misma posición que los puestos anteriores. Dentro de Fair Emblem, como franquicia Kron siempre será un personaje icónico y relevante, no solo por ser protagonista del juego que salvó a la franquicia, sino por ser el primer lore que muchos nuevos fans de la franquicia conocieron, similar a lo que Lin representa para muchos fans de antaño, si a esto le sumamos múltiples apariciones en juegos posteriores y tener su propio amigo, puedo afirmar que Kron se mantendrá como una figura relevante, sin embargo su oportunidad de aparecer en Smash como personaje jugable es escasa. No solo tiene que abrirse paso compitiendo contra los coprotagonistas Robin y Lucina, personajes de su propio juego, sino contra el resto de personajes de Fair Emblem que ya están incluidos. Si no que además Sakurai debe de tener un cambio de corazón, para introducir a Kron a Smash, no se que tan conocido sea este dato, pero en el pasado se le preguntó a Sakurai por Kron para el juego, a lo que Sakurai respondió que fue considerado pero no incluido, pues lo consideraba similar a Ike. Lo que es más el mismo Kron lo dice en la conversación especial de Pit contra Robin en el templo de Palutena, mientras Viridi sarcásticamente menciona que Ike y Kron son prácticamente idénticos y que no tiene caso tener dos personajes tan similares rompiendo la cuarta pared muy al estilo de Kid y Karus. Aquí esta parte se debe de interpretar con algo de humor pues los clones no son novedad en Smash. Ahora yo sé que algunos van a malinterpretar y a decir que Ike y Kron no se parecen en nada, y como sus estilos son diferentes. Pienso que Sakurai se refería a una similitud a nivel más general, ambos son espadachines, musculosos de cabello azul, que además usan una capa, varias de estas características además encajan con Mark. Por lo que más que decir que no puede hacer un personaje con movimientos únicos el problema con Kron es más conceptual. Lo cual no pasó con Robin que Sakurai encontró un más interesante, quien al usar tanto espadas como magia, inmediatamente le dio a Sakura y una idea de cómo podría funcionar en Smash. Todos sabemos que Kron posteriormente adquiere el uso de lanzas, lo cual podría ayudar a su diferenciación, aunque también recordemos que Ike tiene acceso a hachas en Radiant Don y no las usa en Smash, probablemente y esto es mera especulación, pero quizás se deba a que estos personajes son representados en Smash en una clase que aún no tiene acceso a dichas armas. Y bueno solo para no dejar cabos sueltos puesto que esto lo sabe prácticamente todo el mundo, pero para quien no lo sepa, Lucina era originalmente un skin de Mark, sin embargo como la espada de Lucina ocasionaba un daño consistente por toda la espada, Sakura y pensó que un cambio por mínimo que sea a la forma en la que se juega un personaje, lo vuelve un personaje diferente en el roster, es por eso que Lucina, Dr. Mario y Dark Pit, están separados de sus respectivas franquicias y porque ella si es un personaje pero Kron no. Mientras Kron siga siendo considerado redundante es poco probable que lo veamos dar el salto de Final Smash a personaje jugable, sin embargo como figura importante en Fair Emblem no podemos descartarlo del todo. Probablemente hay quien piense que además de esto Kron no tiene oportunidad por la cantidad de personajes de esta franquicia que vimos en la edición anterior, sin embargo no creo en la llamada sobre representación y en realidad no sabemos si todos los personajes introducidos regresarán. Pero bueno ese es un tema aparte. Al final del día nada está dicho y si bien basé este vídeo en evidencia de lo que ha sucedido en el pasado todo puede cambiar, alguna vez Sakura y pensó que el aldeano no era un personaje propio para el juego y sin embargo ahora está en Smash, como siempre me gustaría conocer tu opinión, ¿Tienes algún personaje que crees poco probable o que su tiempo ideal ya pasó? Si te gustó el vídeo que lo compartas y que le des like me ayudaría muchísimo, muchas gracias por vernos vemos en el siguiente vídeo.